La Alcaldía de Dos Quebradas y la empresa Servicio Ciudad ESP realizaron jornada de recolección de residuos especiales por toda la ciudad y aprovecharon para concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de no arrojar basuras en lugares no autorizados. Lo primero que tenemos que hacer es llamar la atención de la ciudadanía. Este tipo de situaciones no pueden seguir en la ciudad, no podemos permitir que las esquinas se conviertan en los botaderos de basura cuando hay una empresa que se llama Servicio Ciudad que hace la recolección de basura de manera permanente. La comunidad ya está enterada qué días y a qué horas pasan los vehículos recolectores de basura. Que en ningún sector de la ciudad, sea área urbana o rural, estemos nosotros propiciando estos botaderos de basura, de escombros, ve uno muebles, colchones, me parece pues que en esto sí tenemos que llamar la atención de la comunidad para que haya más cultura ciudadana. Por su parte, el gerente de la empresa de servicios públicos Servicio Ciudad, Fernando Da Pena, invitó a la comunidad a que denuncie a las personas que arrojen estos residuos. Si hoy estamos invitando a la comunidad para que denuncie, para que se concienticen de que tenemos que tener cultura ciudadana, que le tenemos ya que jugar al medio ambiente, de que tenemos que vivir en armonía con nuestros vecinos y no podemos permitir que esto se siga presentando.